Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos a 12 de agosto de 2022. Quédense conmigo porque estas son las mejores noticias y muy rápido para que se vayan a trabajar muy informados. Iniciamos con una nota que los va a poner bastante, bastante felices y tanto como a mí seguramente, y es que las buenas relaciones de nuestro país con el extranjero no dejan de sorprendernos, pues desde Europa envían moderna y gigantesca locomotora para ayudar a terminar las obras del Tren Maya, que ya estamos, miren, a puntito, y es que miren nada más esta chulada. Esto es algo histórico y pues cada vez más vamos dándonos cuenta como el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard logran este tipo de cosas como las que estamos viendo en pantalla para que México vaya revolucionando, vaya creciendo, y claro, ese Tren Maya que vamos a estar estrenando va a ser de primer nivel. De verdad es que los opositores pues van a salir a decir que nosotros recibimos las obras, que no sé qué, pero miren nada más esta chulada que estamos viendo en pantalla. Cada vez más nos damos cuenta que México se posiciona como un gran líder, como un país cada vez más querido, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que va a estrenar, yo digo que esta es la obra del presidente, el Tren Maya. Vámonos con la siguiente noticia. Y en otros que sí están soñando, la señora Beatriz Paredes alza la manito para decir que le gustaría ser la candidata por el PRI para el 2024. Así lo dijo en una entrevista con Joaquín López Doria. No se trata ni de descalificar a nadie, sino plantear problemas y respuestas. Las soluciones para que la gente tenga opciones para 2024. Lo hago con decisión, con emoción. Creo que el momento del país se requiere que todas las personas que hemos tenido alguna formación y que el país nos ha permitido aprender, debemos en este momento participar, porque nuestra sociedad requiere de muchas soluciones. Mi tema no es si el PRI está bien o está mal, eso lo ha juzgado la sociedad y los militantes lo viven y exigen una transformación. Mi tema es cómo tenemos una plataforma de propuesta que logre impactar en la ciudadanía, que vean reflejados los deseos de la gente, pero sobre todo la solución a sus problemas. Y yo les pregunto, ¿ustedes votarían por Beatriz Paredes en caso de que fuese una aspirante a la presidencia de la República? Los voy a estar leyendo en los comentarios. En otras noticias muy importantes y hay que estar siempre, yo les digo buzos caperuzos, pues miren nada más tres rateros despojan a un conductor de un automóvil cuando salía del centro comercial vía San Ángel en Puebla. Esta es una nueva forma de operar de los que pues dirían por ahí amantes de lo ajeno y por eso lo comparto con ustedes para que se pongan buzos y no les vayan a hacer esto, mi gente. Esta es mi guía. 2 1 2 3 4 6 7 12 Ahí está para que no les pasen tomen nota y comparten este video porque de verdad es importante. Y para terminar con una nota que la verdad no me pone feliz compartir pero hay que saberlo y de la mañanera de hoy se va a tocar este tema seguro quema de comercios en ciudad Juárez Chihuahua bomberos y elementos de seguridad acuden a diferentes lugares pues está desatada una ola de violencia al menos seis incendios intencionales se fueron registrados en ciudad Juárez Chihuahua reportan quema de estos comercios y se atribuye a una rella entre grupos rivales. Al interior del penal de la ciudad fronteriza esto pues se va a seguir informando y seguramente el presidente Andrés Manuel hablará de esto en la mañanera. Mi gente hermosa esta es toda la información que les quería compartir si este video les gustó denle manita arriba para que más gente lo vea les mando un beso muy muy grande que tengan un excelente mañana y nos vemos en la tarde con muchísima más información. Bye bye a todos.